Muy buenos días, vengan ustedes una vez más aquí en la selva central, una vez más compartiendo con las autoridades de su gobierno regional, con las autoridades municipales, con la sociedad civil. Hoy estamos aquí para un acontecimiento muy importante, porque está referido a la salud de las personas. Y hemos dicho siempre que podemos tener muchas necesidades, pero siempre tenemos que poner por delante el ser humano, la persona. Y si hablamos de ello, tenemos que poner por delante la salud. Y justo este año, año 2020, nos toca a toda la humanidad sufrir la crisis sanitaria más grande de su historia. Enfrentar desde los primeros meses de este año, un virus que ha afectado a todos. No importa condición social, no importa religión, no importa condición económica, no importa si el país es desarrollado económicamente o no. Todos han sido afectados por este virus COVID-19. El Perú no es la excepción. Y venimos por seis meses luchando de manera denodada para derrotarlo. Pero no podríamos hacerlo si solamente actuamos solos como gobierno, si no logramos la ayuda de todos. Y es por eso que he querido venir hoy día aquí. Porque aquí podemos simbolizar el apoyo de la sociedad civil, el apoyo de toda la comunidad para lograr vencer al virus. Aquí en Chanchamayo, a lograr poner en funcionamiento una planta de oxígeno, gracias al aporte individual, muchas veces anónimo de las personas, pero con un claro liderazgo de la iglesia, se ha logrado este objetivo. Y esta es la demostración y comparto plenamente el lema con el cual han trabajado todos juntos, que es todos unidos logramos grandes cosas. Y esa es una lección que nos dan aquí en Chanchamayo a todos los peruanos. Es una lección que nos dan a la clase política. Si nos unimos todos para lograr, como lo han hecho aquí, la planta de oxígeno, podríamos tener grandes cosas para el Perú. ¿Cuántas necesidades tenemos? Acá están los alcaldes, cada uno con su propia necesidad. ¿Por qué no sumar esfuerzos para lograr los objetivos que tenemos? Y las carencias que por años venimos sufriendo. Por eso también nosotros contribuimos. Hoy que vengo acompañado aquí a la Merced, a Chanchamayo, a la Selva Central, con mi esposa Maribel, que vengo acompañado con la ministra de Justicia, quien es la coordinadora del Consejo de Ministros con la región Junín. Venimos a decirles que vamos a trabajar juntos en esta lucha que tenemos no solamente para combatir el virus, sino para lograr el desarrollo que queremos. Hoy también hemos traído algunos complementos para la planta, porque ya tenemos la producción de oxígeno. Hemos traído 50 balones de oxígeno para que se pueda distribuir también a las zonas colindantes. Hemos traído mil kits de tratamiento para que también aquí, desde este hospital, puedan atender a quienes vayan requiriendo en función del contagio. Contagio que ha venido felizmente disminuyendo en el último mes. Nosotros estamos seis meses con este problema. Los dos primeros meses, desde marzo, abril, hasta mediados de mayo, fue con una curva muy elevada de aumento de contagios. Luego un mes estuvo horizontal y comenzó a bajar, comenzó a generar cierta esperanza. Y luego nuevamente hubo un rebrote. Y ese rebrote nos obligó a tomar nuevamente medidas de restricción en varias regiones del país. Tuvimos que ser más restrictivos. Y esas medidas han dado resultado, porque en el último mes está bajando la cantidad de contagiados. Está bajando la cantidad de hospitalizados. Está bajando la cantidad de pacientes en UCI. Y también, felizmente, está bajando la cantidad de personas fallecidas. Van cinco semanas que van en decrecimiento. Por eso hemos dado algunas medidas como, por ejemplo, flexibilizar las actividades los días domingos. Pero, por favor, yo quiero decirles a todos ustedes, a través de los medios de comunicación, a usted, señora, señor, no nos confiemos. Sigamos siendo responsables. responsables. No depende de la institución o la autoridad que se controle el virus. Depende principalmente del trabajo de todos, de la responsabilidad ciudadana. Tenemos que continuar siendo responsables. Miren, estamos aquí, en una reunión, todos usando mascarilla, todos, no hay una sola persona. Lo que quiere decir que estamos mejorando y estamos aprendiendo. No nos confiemos. Países importantes de desarrollo económico como España, como Francia, que lograron reducir su contagio a casi cero, hoy están viviendo un rebrote tremendo, después de estar dos meses casi sin contagios. No podemos seguir ese camino. Sigamos siendo responsables. El contagio se da cuando nos confiamos y en reuniones de amigos, en reuniones familiares, dejamos de tener el cuidado correspondiente. Entonces, estamos gradualmente mejorando, pero vamos a continuar en esa curva si todos seguimos siendo responsables. Y como bien lo ha dicho el gobernador y el alcalde, necesitamos complementar nuestro trabajo así unido para combatir la epidemia. Tenemos que complementar con la reactivación que genere fuentes de trabajo. Porque si no hay trabajo, también la gente puede llegar a morir de hambre. Y eso tenemos que evitarlo. Y entonces tenemos que generar las condiciones. A través de Arranca Perú, por ejemplo, hemos transferido más de 300 millones de soles a los alcaldes provinciales para que hagan mantenimiento de sus caminos vecinales. Ustedes ya tienen en sus cuentas el dinero. Y con ello vamos a hacer mantenimiento más de 3 mil kilómetros de carretera en la región Junín. Solamente en la región, en la provincia de Chanchamayo, le hemos transferido 52 millones de soles para que haga el mantenimiento de 580 kilómetros de carretera en la provincia de Chanchamayo. Y entonces eso, ¿qué va a lograr? Mejorar la articulación al interior. Las zonas productoras de café puedan llegar a los mercados de una manera mucho más competitiva. Y entonces esas vías generan puestos de trabajo, pero aumentan la productividad y la competitividad. Y entonces tenemos una región Junín mejor articulada. Pero sabemos cuál es el problema de Junín y la selva central. Que su principal mercado tiene que ser la capital de la República. Y entonces para ello ya hemos comprometido a trabajar juntos con el gobierno regional la carretera central de cuatro carriles y que va a ser construida a través de un convenio de gobierno a gobierno, cuyo plazo de firma del contrato está establecido para el primer trimestre del próximo año. En consecuencia, si articulamos las vías internas de la región y tenemos nosotros una autopista que nos una de cuatro carriles hasta la capital, vamos a garantizar que los productos salgan de manera adecuada. Y también vamos a garantizar que el turismo en esta hermosa región se incremente porque hay las condiciones de accesibilidad adecuadas. De eso se trata, de trabajar juntos en todos los aspectos, sin descuidar la salud, la educación, el saneamiento básico que hemos hablado con el alcalde y priorizar los proyectos que ustedes, alcaldes, hemos conversado. En consecuencia, no tenemos tiempo para perder en discusiones estériles entre políticos. No paramos. Ayer estuvimos trabajando, anteayer estuvimos en Trujillo, el jueves estuvimos en Piura, hoy día estamos en Junín, trabajamos todos los días, inclusive domingos y feriados, porque el Perú no los exige, porque el pueblo tiene mucha necesidad. Y así vamos a seguir haciendo hasta el último día de mi gobierno, el 28 de julio del 2021, con el apoyo de los gobiernos regionales, los alcaldes y principalmente la sociedad civil y toda la población. Felicitaciones a los que han contribuido en hacer realidad esta planta de oxígeno, principalmente al vicariato de San Ramón y a toda la iglesia que tanto ha apoyado, no solamente en Junín, sino a nivel nacional. Felicitaciones a todos. Muchas gracias.